Los tendederos que han colocado en las universidades e institutos educativos son libres manifestaciones de la expresión. Sin embargo, deberían también utilizarse canales legales establecidos en la ley para que se abra una carpeta de investigación. El abogado Luis Alberto Martín Capistrán insistió en que se trata de la libertad de manifestación, pero se requiere de la denuncia para que la propia escuela establezca una carpeta de responsabilidad y se determina al respecto. Y acusándolos de acoso sexual. Muchas han reclamado que los profesores, que el cuerpo administrativo, que el cuerpo de intendencia inclusive, les piden favores sexuales a cambio de calificaciones, de beneficios, de condonar faltas, etc. Esto es un tema que es muy delicado. Muy delicado, sin embargo, cuando la sociedad se descompone, naturalmente el afectado tiene que buscar salidas. Y las salidas son los reclamos legítimos que se hacen. Posiblemente muchos alumnos no pueden ir a denunciar al profesor porque no lo saben, lo desconocen. Está en riesgo su estancia en la universidad, está en riesgo su calificación, está en riesgo su carrera inclusive. Señoritas que pueden ser acosadas, mujeres que pueden ser tocadas inclusive. Se debe ser cuidadoso con los señalamientos, pues la ley también prevé sanciones por denostar a una persona y lanzar acusaciones sin pruebas. Y podría resultar contraproducente, ya que la parte acusada podría argumentar daño moral, calumnia u otra conducta delictiva. Hace 10 años aproximadamente, un poquito más, existía una página web que era misprofesores.com, en la cual en el anonimato los jóvenes comenzaban a publicar distintas frases, leyendas, acusaciones en contra de los maestros. Los calificaban, los evaluaban y se hacían todo tipo de comentarios. Misprofesores.com, pues en el anonimato sirvió para que jóvenes que recrobaban y que estaban enojados publicaran cosas obscenas, indecentes, agresivas en contra de los profesores. Cabe recordar que alumnas de bachilleratos y universidades han colocado cartulinas en sus escuelas denunciando supuestos casos de acoso y hostigamiento. Bogarríes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.